Buenos días chicas, bienvenidas. Hoy os traigo una rutina de tren superior, completo, sin material, pero aún así súper intensa, súper efectiva. Brazos, espalda, abdomen, bíceps, tríceps, oblicuos, de todo. Que sé que os encantan estas rutinas sin material, así que let's go. Venga, sienta ahí la espalda. Mantengo la contracción, esa tensión durante todo el recorrido. Siento ahí esa espalda contrayéndose. Muy bien. Venga, sienta ahí. Muy bien. Juntos codos, abro. Juntos codos, abro. Juntos codos, abro. Bajo abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, mantengo aquí la apertura. Podéis apoyar rodillas o hacerlo sin rodillas. Los codos miran hacia los laterales. Espalda recta. ¡Muy bien! 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 Venga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga. Toco ahí. Alternando. Levanto. 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 Toco. Levanto. Llevanto. Toco. Levanto. Levanto. ¡Gracias! 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 Venga, codos pegados al cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, esa rodilla al pecho, contraigo abdomen. ¡Gracias! 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 Muy bien. Venga, contraigo ahí ese oblicuo. Intento relajar el cuello. Alcanzo ahí lejos, venga. Alcanzo ahí. Arriba. Alcanzo. ¡Suscríbete al canal! 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 levanto apoyo levanto cuidado con la espalda sentimos aquí tríceps podéis echaros un poco más para atrás para sentir mejor ahí muy bien ahora vamos a ir voy a cambiar el temporizador y vamos a ir con un poco de ejercicios que son más aislados y se enfocan en abdomen quiero que empujéis con el abdomen intentad no impulsaros mucho con los brazos y 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 despacito y controlando el movimiento y y X En Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be the someone who can hold your hand I don't even know if you can understand How you make me feel, I got you in my head Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you 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 Let me be the someone who can hold your hand I don't even know if you can understand How you make me feel, I got you in my head Oh, I wanna be with you I wanna be with you Be with you Yeah, yeah, yeah Be with you Be with you You, 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 you I, you, 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 you. ¡Suscríbete al canal! Ahí. Abro. Arriba. Abro. Arriba sujeto. Abro. No apoyo las piernas en el suelo en ningún momento. Venga. Esa tensión en el abdomen siempre. Os animo a que no apoyéis los brazos. Intentadlo hacer aquí. Muy bien. Voy a cambiar el temporizador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora coloco los brazos así. ¡Gracias! Muy bien. Ahora, desde aquí voy bajando. Hago flexiones enfocadas en deltoides, en hombros. Espalda recta como una tabla. Intento tocar el suelo con la frente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, fijaos este dibujito, colocamos apoyando en el suelo y hacemos flexiones ahí. Es como dibujar un corazón al revés en el suelo. Bajo, sub, bajo, sub, codos pegados al cuerpo. Bajo, sub, bajo, sub, bajo, sub, bajo, sub, bajo. Muy bien. Ahora vamos a terminar ya la rutina Haciendo dos minutos de plancha Venga, no te cindas ahora, ¿eh? Ni se te ocurra, o sea, estamos a punto de terminar Más vale Que no me decepciones, ¿eh? Venga, vamos Si yo aguanto, tú también Dos minutos, venga A tope A tope A tope A tope A tope Venga, subjeto ahí. Tiro sujeto abdomen, espalda recta, cuello relajado, peso delante. Venga, subjeto. No queda nada. Muy bien. No paréis, ¿eh? Porque no hemos terminado. Os dejo que descanséis un poco aquí unos segundos y vamos a volver a sujetar dos minutos y ya prometo que hemos terminado, ¿vale? En realidad, teóricamente no os he mentido porque en ningún momento os he dicho que solo quedaban dos minutos. Solo os he dicho que quedaba plancha. Así que vamos a hacer dos minutos más de plancha. Ahora, terminamos. Pinky Promise. Muy bien. Venga. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, sujeta ahí. No te rindas. ¡Gracias! Lo que vamos a hacer es los últimos 30 segundos, vamos a subir y bajar, ¿vale? Manteniendo esa plancha ahí, pero subiendo y bajando. Venga, 20 segundos más aguantad ahí. Venga, subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Y terminamos. Y si quieres conseguir acceso a mis calendarios de ejercicios semanales, donde entrenamos juntas 100% desde casa y hay nuevos calendarios todos los domingos para conseguir los mejores resultados desde casa. Te dejo el link en la cajita de descripción por si te interesa. Estos calendarios planifican toda la semana de entrenamiento por ti, así que solo tienes que mirarlo, hacer clic y te lleva directo al link al vídeo en YouTube. Si te ha gustado la rutina, no te vayas sin antes darle like al vídeo, déjame un comentario. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte las notificaciones cada vez que subo una nueva rutina todas las semanas. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, donde subo contenido muy muy frecuentemente y conectamos un montón. Comparte la rutina con una amiga o en tus redes sociales, mencióname en las historias de Instagram, siempre se agradece tu apoyo. Y déjame un comentario si quieres más rutinas como estas, sin material o con pesas, que es lo que preferís. Os quiero un montón, gracias por estar ahí conmigo. Os mando mucha luz, fuerza, motivación y buenas vibraciones y energía para seguir dándolo todo. Chao, hasta muy muy pronto. Chao, hasta muy pronto.